Vamos al libro de Juan 19, 30, dice la palabra de Dios, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, aleluya, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu, gloria a Dios. Esta es la palabra más hermosa, porque es la palabra del amor, del amor ágape, del amor incondicional, porque se entregó a alguien inocente, se entregó a alguien que no tuvo culpa de nada, pero se hizo culpable por nosotros. Amén. Aleluya. La vida de Jesús hubo pruebas, hubo dificultades, tentaciones, su vida no fue fácil desde el principio, pero algo tenía Jesús, era que él oía la voz de su padre y le obedecía. Siendo hijo de Dios, pasó por diversas pruebas como ser rechazado, ser vituperado, ser escarnecido. Siendo el hijo de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, estuvieron entre ellos y no le reconocieron. Aleluya. Este hijo de Dios fue traicionado por los que andaban con él. Hubo tanto en el hijo de Dios, pero ¿quién era? ¿Quién era Jesús? Jesús no era cualquier persona o el hijo de Dios, y el hijo de Dios se humilló a sí mismo, se entregó, se despojó. Aleluya. ¿Cuántas palabras dijo Jesús? Hay siete palabras. ¿Y cuántas más no dijo Jesús y no le creyeron a lo que Jesús hablaba? Lo llevaron a la cruz, aleluya, lo entregaron, pero él dio un grito, un grito de victoria, un grito de autoridad, donde muchos dicen, pero ¿cómo? Los que estaban al pie de la cruz decían, pero ¿cómo si es el hijo de Dios? Tírate de allí. Tú puedes hacerlo. Tú puedes escapar de esa cruz. No le creía. Hoy, ¿será que le estamos creyendo a Dios? ¿Será que ese tiempo a este, de pronto no hay algo que está pasando en este tiempo? ¿Será que no hemos salido de ese tiempo donde Jesús padeció tanto? ¿Será que le estamos traicionando en este tiempo? ¿Será que cómo estaremos delante de él? Él fue entregado, siendo inocente. Y por qué digo que es lo más hermoso este versículo, porque cuando él entregó su espíritu, entregó su amor por el mundo entero. Aleluya. Él entregó su amor allí, pagando un precio por nosotros, cuando nosotros no nos lo merecíamos. Y aún él lo hizo por amor a nosotros. Aleluya. Ahora, nuestro corazón debe de estar agradecido delante de él. ¿Cuántos están reconociendo ese gran amor? ¿Sabe? Hay algo que hacía Jesús. Era que él no iba solo, como decía ahora el pastor Cristian, no iba solo. Él se metía en la intimidad de su padre. Y él oía y hacía la voluntad de su padre. Despojémonos. Él se despojó. Él se humilló. Él lo dio todo por usted y por nosotros. Cuando usted muere, hay alguien que resucita. Aleluya. Hay alguien que resucita. Yo no sé si usted lo pueda creer. Pero cuando usted muere, hay alguien que resucita. Porque hay un aliento de vida sobre usted. Y usted imparte ese aliento de vida sobre otros. Por eso es necesario ir a la cruz. Por eso es necesario morir. Por eso es que Dios, el Señor en este versículo, nos muestra su gran amor. Ese amor ágape, ese amor sincero. Ese amor que nosotros no le podemos dar. Es un amor limpio, puro, santo. Ese amor no se iguala con ninguno. Un amor fiel. Un amor verdadero. ¿Quién muere en este tiempo por alguien? Nadie lo hace. Pero Él, Él tuvo esa osadía de hacerlo. Él tuvo eso aquí dentro. Porque era el propósito de Dios. Escuche bien, iglesia. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a nuestro Padre. Aquel que nos está enseñando. Cuando nosotros seguimos esas enseñanzas, podemos estar muriendo. Podemos estar muriendo a la humanidad. Mientras que nosotros no hagamos esto. Vamos a seguir iguales. Igual tal como éramos. Y lo que necesita Dios es que nosotros ya comencemos a mirarlo limpiamente. No con nuestros ojos carnales, sino con nuestros ojos espirituales. No mirando a la tierra, sino al cielo. No perder esa mirada. No perder esa mirada de Él. Porque Él lo entregó todo. Él lo entregó todo sin pedir nada a cambio. Y esta es la enseñanza que Él hoy nos quiere dar. Iglesia. Esta es una enseñanza muy eficaz para nuestra vida. Él entregó su Espíritu. Él allí lo entregó todo. Pero lo más tremendo de lo que Él entregó fue que Él derrotó. ¡Aleluya! Él derrotó. ¿A quién derrotó? ¿A su adversario? Con su muerte. Él derrotó. Porque después de su muerte hubo una resurrección. ¡Aleluya! Hoy, hoy muchos están resucitando. Muchos están resucitando por la muerte de Cristo. Por su resurrección. Hoy tenemos vida y salvación. ¡Aleluya! Démosle la gloria a nuestro Creador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.